y va a ser por yo sí sí soy tenemos un nuevo vídeo para el canal chicos hoy empezamos matando un dilophusaurio al que venía para acá y antes de empezar el vídeo quiero mandar los saludos del vídeo de hoy vale los saludos del vídeo de hoy son para yo el martes que me dicen me saludas pero claro que sí pero con todo el cariño del mundo también tengo un saludito por acá para miguel guerrera dice bro me saludas porfa claro que sí crack con todo un gusto un abrazo fuerte y un beso apasionado y el último saludito del día de hoy es para david sánchez que me dice lo mejor de lo mejor me saludan tu próximo vídeo claro que sí crack eres lo máximo te mando un salito aquí un fuerte abrazo a la distancia y estos fueron los comentarios del día de ayer y vale y ya voy a ir colocando los comentarios todos ustedes saben cómo el procedimiento que vamos a hacer el día de hoy chicos y bueno ya lo debe saber por la miniatura vale pero si no le diste la miniatura y entraste corriendo hacer el primer comentario pues yo te lo digo que vamos a hacer el día de hoy vamos a ir por un lobo vale voy a intentar domesticar lo que sería un lobo porque ni siquiera un lobo y principalmente es el lobo porque por la montura vale porque no me pide montura y el lobo es uno de los mejores dinos a mi gusto a mi parecer es uno de los más rápidos que hace más daño o sea en rango medio no porque obviamente un red llega hace muchísimo más daño pero en movilidad se queda corto entonces voy a poner lo que estoy haciendo estoy tratando de conseguir algunos narcóticos para para ya cuando lo duerma no se me despierte tan rápido tengo todos los truquitos necesarios para la domesticación del lobo ya tengo todo he tratado fuera de cámaras adelantar lo más posible vale pero tampoco quería adelantarlo todo quería tratar también de avanzar un poquito en el vídeo para que ustedes vieran todo el proceso necesito dinos vale que ya ya vean el por el tiempo que va y no tengo nada dinosaurios tengo el terán o don que la verdad la verdad lo dejé por allá tirado se me olvidó traer me lo tengo que ir a buscarlo espero espero no esté muerto pero es como el tema que no tengo el nivel todavía apenas soy nivel 37 ya en el próximo nivel si ya puedo hacer la montura que era como que lo que más yo quería entonces ahorita estoy tratando de conseguir lo que son narco berris vale y vamos a ver voy corriendo unos corriendo y vamos a ver cuántas tenemos vale porque no creo tener mucho la verdad pero tampoco creo creo que necesite demasiadas vamos a ver tengo que 21 si más que suficiente vale hacemos las cuatro 4 que soy así vamos a tratar de conseguir dos más ya que estamos para vamos a ver si si tengo un poquito de suerte y me lo dan por acá a la primera vamos vamos un arco berri de momento no me han dado vamos un arco berri narco berri y tenemos que ir a lo que sería la zona de nieve chicos a por el lobo vamos a un arco narco 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 berri a qué mala suerte no me la dan entonces se viene un viaje largo obviamente voy a hacer una transición porque no creo o sea si ustedes se ven todo el todo el tiempo que yo me tardo yendo de barco con el barco desde aquí donde estoy hacia donde quiero ir primero se me super aburre en segundo me quedo yo sin que comentar porque siento que eso es un viaje como de media hora entonces si entonces sabe viene como la transición si la cosita si guapa para lo que va a ser voy a voy a bordear esa zona de por aquí me voy a ir por allá chun 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 hasta llegar al fondo y listo vamos a ver si uy 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 casi casi para la grabación vamos a ver si tengo las si si tengo vale perfecto entonces también quería hacer una cosita a ver si voy a volver a meter por acá no puedo vale lo que sería la casa no creo que la termine todavía vale pero obviamente si lo voy a terminar me imagino que eso está si lo tiene súper claro también aprendí lo que sería para hacer la armadura esta pero me falta fibra que acá tengo 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 bastante fibra por suerte vale vamos a hacer esta armadura fibra aquí está vamos a hacer esta armadura chicos elaboramos 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 y elaboramos me faltan lo que serían las botas pero no puedo hacerlas porque se me acabaron los puntos de engrama y no puedo aprender si se fijan acá en lo último no está lo último por acá ves no me pide más puntos de los que tengo entonces igual como tengo unas buenas botas también no no es lo que me preocupa fue algo de suerte la verdad y fue algo de suerte que justamente me faltase las botas no pero bueno me coloco esto y me coloco esto me coloco esto y de paso las botas son rojas por dios o sea colócate las botas y los guantes esto colócatelo pues y ya tengo mi armadura de quitina voy a botar la de piel vale la voy a botar porque quiero hacer espacio en mi inventario vale ahorita voy a limpiar lo que sería el inventario voy a botar todo esto eso si no lo quería botar pero bueno ya lo boté ahora voy a botar todo esto más que todo para para ir limpiando lo que sería mi inventario vale voy a guardar algunas cositas y ya nos vamos chicos a lo que sería por el lobo vale que yo sé que todos ustedes quieren ver eso como como domesticamos el lobo vale la verdad siento que va a ser muy fácil o sea siento que va a ser realmente fácil creo que lo más difícil va a ser conseguirlo hostia loco se me había olvidado voy a hacer una cama vamos a ver que necesito yo para hacer una cama rapidito si porque es que lo que estoy viendo que acá no tengo cama y se me puede liar para acá cama que necesito donde está la de la cama donde está la de la cama necesito madera y piel no de esto saqué dije que necesitaba fibra y paja vale la fibra está acá y la piel también vamos a copiar y saco fibra si para hacer una cama chicos porque sabes puede que muera entonces prefiero estar preparado con una camita por acá voy a dejar la piel acá adentro y lo demás si lo voy a meter acá en el cofre vamos vamos ahí está pacata pacata y de momento todo correcto vale voy a colocar la cama de momento no se donde colocarla pero creo que la voy a colocar acá vale si la voy a colocar ahí y ahora si ya nos vamos vale vamos a sacar el barco y nos vamos eh listo nos vamos por allá tengo que dar la vuelta me voy a meter por el medio y voy a dar la vuelta por el borde vale vamos vamos a ver claro me tengo que ir a la parte superior del mapa por la izquierda que es la zona donde se encuentran los lobos entonces ya cuando llegue yo a esa zona eh vuelvo vale si porque si un viaje bastante largo ya tengo bastantes minuticos de vídeo entonces ya vuelvo chicos transicióncita de la guapa de la bella de la preciosa de la que le gusta a la gente vean por allá está lo que sería el barco vale por allá tengo mi barquito donde está tranquilito mi barco vale ahora lo que estoy buscando es el lobo que por allá veo un red vamos a ver vamos a ver si lo ubico no lo estoy ubicando está por acá vale ahí veo un red nivel 4 eh está peleando con un argentavis el nivel de argentavis no logro red nivel 4 ya va a morir el red hostia corre 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 en nuestro momento sal de aquí sal de aquí sal de aquí hombre corre 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 ¿dónde está? ¿cuánta vida le queda? 70 y toma ahí está hostia se me pegó unos argentavis ahora vamos vamos vale yo le estoy lanzando golpes así a lo loco porque sé que va a terminar pasando y le voy a ir dando ¿ves? eso es lo que yo quería matarla dame 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 eso es y vamos a ver que consigo yo acá que necesite que son flechas de estas y esto necesito yo hostia ¿dónde estás? muere 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 vamos vamos vente muchachita vente muchachita vamos un par de golpecitos más y ya muere 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 ahí está vamos a ver que me das tú a mí vamos a ver que me das una garra de no sé qué la verdad no me sirve para nada pero bueno vamos a comer y vamos a ver si lo logramos lootear lo que sería el el red que estaba por aquí me imagino que se lo habrán comido ahora mira lo que está esto tiene esto bueno dale dale hostia loco se me dañó la espada vamos 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 ahí está perfecto hostia que no la cuento que no la cuento que no la cuento ahora estoy buscando lo que sería el lobo vale chicos entonces vamos a hacer algo ya cuando consiga yo el lobo o sea vamos a hacer otro cortecito vale ya cuando consigamos el lobo me voy a grabar de nuevo mañana bueno no sé si mañana pero para el próximo video quiero domesticar un mamú vale quiero domesticar un mamú vamos a ver que dinosaurios tenemos por acá tengo un anquilo y ahí al fondo y ahí al fondo que hay o tranquilo yo sabía que el lobo iba a ser un problema conseguirlo por más que no es por ser un lobo sino porque es cuando tú quieres algo ese algo no aparece o sea te juro que si yo estuviese aquí en este momento ya va a caer ya que vi algo por acá a moverse pero acá está una rentabilis bueno te aseguro que si yo no estuviese buscando el lobo no aparece ya te digo yo que no aparece vamos a ver vamos a ver bueno si vamos a hacer un cortecito y ya cuando cuando lo vea ay míralo aquí míralo aquí míralo aquí ven 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 este es el truco este es el truco vamos para el barco hostia corre 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 vale vale y este lobo es nivel 3 vale ya yo me voy a dejar matar por que se me quedó algo muy importante pero antes de eso me voy a tratar me voy a acercar más al barco aunque no aquí ya estoy bastante cerca corre corre para acá corre para acá no 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 pero para acá no porque no quiero que te pelees vente para acá vente para acá vente para acá vente para acá o sea no te pelees con nadie por favor vente para acá vente para acá para acá para acá para acá eso eso no quiero que te pelees con nadie mira aquí tienes amigos lobos ¿Qué hay aquí? No, es que son Argentavis Pero mátame pues Mátame, mátame Hostia loco, lo que no quería era que se peleara con Con las Argentavis Lo maté yo Hay que ser idiota Hay que ser idiota Hay que ser muy, muy idiota Le metí un Ay, Dios Bueno, ahora sí se viene el corte, chicos Se viene un corte y Y bueno, vamos a tratar de buscar un lobo Vale, vamos a tratar de buscar un lobo, chicos Ya, vamos con calma Primero vamos a recuperar mis cositas Si no me equivoco son estas Vale Y el lobo Ya no está Vamos a matar a este Argentavis Vamos, vamos Ahí estás Ya para tu casa Vamos Ahí está Ahí está, cae una Que caiga la otra Buena, papá Hostia, aquí viene otro Aquí viene otro Vámonos, vámonos No me interesa pelear con ustedes Bueno, chicos Vamos a hacer algo Vienes o no vienes, ¿ah? Piro Bueno, vamos a hacer algo, chicos Yo acá tengo lo necesario Para hacer la trampa del lobo Vale, tengo cuatro de piedra Y ocho paredes Entonces las voy a colocar ahorita Que eso fue algo que se me olvidó, ¿vale? Tenía que haberlo hecho hace rato Pero se me olvidó A ver, me voy a colocar mi armadura Vale, ahí está Entonces vamos a colocar lo que serían Los cimientos de piedra Que son estos de acá Y voy a colocar cuatro Que es uno aquí Otro aquí Otro aquí Y el último Hostia, así me deja colocar el último No, recoge acá Es que justamente tenía esa piedra ahí Bueno, vamos a ver si puedo picar la piedra Sí Vamos a picarla Y después vemos si nos deja colocarla Que yo creo que sí nos debe dejar Vamos a ver Sí, sí nos deja Vale, entonces tú lo haces así Pequeñito Pequeñito Vale, ya si tú lo quieres hacer más grande Ese es tu problema Vale, y rodeas esto así Vale, para que no se te escape Y aparte Vale, le vas a colocar Unas ramplitas bellas Así como estas que tengo yo acá Le voy a colocar Pam, pam, pam Y él venga y cae para acá Y... Por si acaso También le voy a colocar por este lado Vale Para que tenga dos ángulos de entrada Entonces voy a hacer el corte Y ahora sí Yo cuando tenga el lobo Vuelvo Vale, chicos Muchos lobos Me siguen muchos lobos Corre Corre, corre Pero ¿por qué no corres rápido, hijo mío? Lánzate Me maté Qué idiota soy, por Dios Pero dale, los tengo, los tengo Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve Vuelve, vuelve El problema sería que no consiga yo mi casa ahora Mire quién está dentro de la trampa, Dios Dios, Dios, Dios Vamos, 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 vamos Sé que están por aquí La cosa es que esto no alumbra Me parece súper raro que no alumbre O sea, lo normal es que Esto alumbre, digo yo, ¿no? Lo normal Vamos a ver Si Si consigo yo donde estaba Que era por aquí Es que me perdí Es que este poco de piedra Acá está Acá está, acá está Corre Corre, corre Corre, corre Hostia Corre, corre, corre Para la trampa, para la trampa Para la trampa Acá, para la trampa Corre, corre, corre Corre, corre Para la trampa, para la trampa Y viene, viene, viene Viene detrás de mí Viene detrás de mí Viene detrás de mí Corre, 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 corre Corre, corre, corre Hostia, un raptor ahora Por Dios Qué suerte la mía Ya, lo del raptor ya no me importa Lo que quiero es que esté dentro El lobo, aunque ya no sé si Si se vaya Si se vaya a matar con Con el estegosaurio este Que está ahí Enorme, que yo no sé quién lo invitó Ahora con un diente ensable Dios Pero no importa Yo puedo morir todas las veces que sean necesarias Porque aquí tengo mi casita y Y no pasa nada Lo que sí es que voy a empezar a respanear Con el H en la mano Vale, me vengo para acá afuera Simplemente le echo para que no me destruyan la casa Vale, vale, vale Otro raptor, o sea Qué está pasando Qué está pasando Este raptor quedó súper bajo de vida Por Dios Ves cómo se complica todo en ar de un momento para otro Así súper fácil Es que es Es que es Es estresante Es estresante Vamos a ver No estás, raptor Que paso te vas y vienes Que eres súper rápido Pero claro, cuando te tengo yo O este poco de rato ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron? O sea, esta no es ni siquiera su zona Qué loco O sea De dónde O sea Cuando Nunca Corre, corre Corre, corre No, no, no Son como 20 Son como 20 Lo que no quiero es que me destroce en la cama Que ya lo hicieron Dios Mi barquito Me lo están destrozando Mi barquito Vamos a ver Dónde puedo aparecer yo aquí A la otra mente Mi barquito Están dañando mi barquito Corre, corre, corre ¿Dónde estoy? No sé para dónde voy Creo que es para allá Creo que es para acá Sí, es para acá No puede ser, chicos No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Era algo súper fácil Súper, súper, súper fácil Sí, aquí está mi barquito Claro, pero ya no puedo morir tanto a la ligera Puedo morir tanto a la ligera Dos segundos después Pobby me regalo contra un rato Buena Buena Vamos, vamos Saca, saca esto Párate, 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 párate 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Me estoy estresando Hostia, no podía salir yo en otro lugar No podía Ya había lugares para salir Para yo salir justamente acá Ya había lugares para salir Para yo tener que salir justamente aquí Y de paso me pongo a descanso justamente enfrente De una renta Corre, corre por acá Eso es Vamos, vamos, vamos Creo que esos son unos lobos a mi derecha Corre, 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 corre Corre, 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 corre Que está saliendo Bueno, no está saliendo bien, pero Vamos, vamos, vamos Allá están peleando Allá están peleando Yo voy a hacer una cosa Yo voy a hacer una cosa Me monto en mi barco y me voy Me monto en mi barco y me voy Me monto en mi barco y me voy Móntate, 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 móntate Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Eh, que necesitaba fibra Paja, madera Eh, que más necesitaba Eh, piel Y vamos a crecer una cama Rápido Rápido, rápido, rápido Rápido Crecer una cama Y colocamos la cama Eh, colócalo ahí No importa Y vamos a guardar estas cosas Que son esto, esto Esto y esto Vale Eh, ya eso está ahí Y, hostia Ahora ya no sé dónde Creo que es acá Bueno De momento nada No veo nada Acá está el lobo Nivel 20 Full de vida Vale Perfecto Me agrada Una hembra Una hembra de paso Me gusta más todavía Y ahora vamos a hacer Lo siguiente, chicos Ya que estamos acá No vamos a Ahora sí voy a mover el barco Para acá un poquito Vale, vamos a ponerlo De frente Apuntando Para donde quiero que apunte Y el detalle es que no No tengo No tengo No tengo ¿Cómo se dice? No tengo para 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 reparar la espada Ese es el mayor problema Bueno, no es mayor Pero Sí uno importante Hostia, gente Pero es que ando Mal, mal, mal Porque la comida Se quedó En el cuerpo Que dejé yo Por ahí tirado Pero bueno Vamos a ver A ver qué podemos hacer Voy a sacar carne No es que necesito carne Necesito mucha carne Bueno Vamos a A cocinar No sé Ocho Claro Porque es que Me estoy muriendo de hambre Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Y aquí vamos a meter Full comida Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Aunque debería estar dándole Unas cuantas flechas A esto primero No Aquí tengo mi lobito Flecha tranquilizante Le das una Que la falla Muy importante Las estoy fallando ¿Por qué? Y aquí no creo que la falle Ahí está Tranquilo Le damos otro Y comemos Vamos a comer Pan, 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 pan Y dejamos que le haga efecto La flecha tranquilizante Vean, o sea La trampa es súper fácil Vieron que cayó al primer, ¿no? Se me complicó Fue porque llegaron Los 1700 Raptor La argentada Visitó a la cosa Vale Y vamos a ver Cómo va de torpor Una más Y se duerme Una más Y se duerme Una más Ya es que está Como bugueado Ahí está Se durmió Vale Perfecto Entonces ¿Qué hacemos ahora? Ahora que Lo que voy a hacer yo Lo voy a dejar acá Vale Y creo que perdí El narcótico No, el narcótico Lo tengo yo Acá en el cofrecito este Voy a revisar esto A ver si tiene cosas interesantes Vamos, vamos, vamos Que se viene Se viene, chicos Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene el episodio Más largo de la historia Pero se viene Vale Me voy a colocarle la ropa Porque es que Me estoy muriendo yo De frío acá Ya gratis Aunque ya me voy a morir ¿No? A morir de frío Bueno Vale Voy a sacar esto Y vamos a ver si logro Calentarme Vamos, vamos, vamos Dame esto Y Y ya Vale Voy a esperar que se cocine esta carne Y apago el fuego aquí Y listo Aunque bueno No sé si apague el fuego Por el tema calor Pero creo que no me está haciendo Nada de efecto igual Entonces no sé, chicos Voy a ir a darle Lo que es el narcótico A este niño Vale Dame acá Y vamos a prender Vale Por si acaso O sea No me está calentando nada Pero Igualito prendo Por si acaso Que vi yo por ahí Lo bueno es que Si se fijan No 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 le No le hacen daño Ni las Ni las argentavis Ni los raptors Ni nada O sea Es como que O sea Lo ven ahí Y lo dejan tranquilito Me voy a venir para acá Vale Voy a esperar que Que le baje un poquito el hambre Y voy a hacer un corte Porque el vídeo Creo que se está haciendo Súper largo Y no sé cuánto llevamos de vídeo Pero voy a hacer un cortecito Mira esto Mira esto Mira esto Mira esto Mira esto Mira esto Móntate Móntate Y nos vamos Móntate Y nos vamos Móntate Que nos vamos Dios mío No me dejan en paz No me dejan en paz Me morí Acá en mi cama Dios mío Santo ¿Y por qué salí yo aquí? Bueno Voy a hacer un corte ¿Vale? Y vuelvo ya Cuando todo esté listo ¿Vale? Que el vídeo se está haciendo Súper Súper largo Y Y tampoco quiero eso Bueno people Vamos a darle a esto Ya este niño Se quiere despertar Entonces Es ahora o nunca Vale Tengo que hacerlo Ahora o nunca Pero es que Siguen llegando dinos De todas partes Y no sé dónde están O sea Entonces Voy a aprovechar ¿Vale? Voy a aprovechar Uso esto Y espero que con las carnes Que tengo sea suficiente No No Vamos Vamos No Uff Me mató Me mató Me mató O sea Gente Es sorprendente La cantidad De Vientes De sable Y Y Rector ¿Qué hay en esta zona? Vamos 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 Vale Ahora tengo que matar Lo que sería El Argentavis Y ya Por favor Por favor Quiero paz Y tranquilidad No quiero más Problemas No quiero más nada Déjenme tranquilo Con mi lobito Que yo no les pido Más nada Vamos 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 20 20 20 Yo solo pido Tranquilidad Con mi lobito Ay Ya casi se muere Ya casi se muere ¿Dónde estás? Muérete Por favor Muérete Déjenme solo Con mi lobo Esta se murió Bueno Ya está Ya está Vale Esto Súper importante Que ya lo perdí Tan importante Que ya lo perdí Debería estar acá ¿No? Si acá está El bálsamo Por 10 Lo tengo aquí No te despiertes Por favor Te lo pido Vale Nos ponemos acá Le damos el bálsamo Por 10 Al lobo Y le empezamos A dar comida Ya con una sola De esta Se domesticó Perfecto Ya Ya Por fin Destruyo esto Me montó Vale Que lo quieras Porque no necesito Montura Y nos vamos Vámonos a esta zona Pero ya Por favor Por favor Me quiero ir No me siento bien Me siento mal Estoy estresado Montate el lobo Que no te quedes Por favor Eso Montamos el lobo Y nos vamos Por fin Nos vamos ya De esta zona Que me tenía mal Gente Me tenía súper estresado Qué horrible La pasé La verdad La pasé Súper horrible O sea Pensé que iba a ser Súper más fácil Más tranquilo Pero no Había Raptor Argentavis Reds Y los Dientes de sable Pero en cantidades Absurdas Pero ya Tengo el lobito Y la verdad Es un nivel Bastante Bastante alto Me gusta bastante Y ya podemos Finalizar el episodio Como exitoso Como exitoso Fue un día productivo Un día excelente De mucho dolor Pero mucho esfuerzo Pero sin importar Cuánto te esfuerces Logras tus objetivos Vale No importa cuántas veces Te caiga Siempre levántate Y sigue para adelante Hasta que cumplas Lo que te propones Vale Esta es la lección de vida Del día de hoy No importa que tan duro Te golpee la vida Tú agarras Y te levantas Y te levantas Vale Así que Ahora si gente Me despido Vale Espero que el episodio Les haya gustado Si es así No olvides dejar tu like Comentar y compartir Para que a ella Seamos un poquito más De personas Y ahora si Sin más nada que decirte Yo me despido Chao chao Sayonada Me doy Adiós Qué felicidad Chao chao